Leo Díaz ¿Por qué llora así? Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di ¿Por qué llora así? En el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Que me dejaste al borde del abismo Por tu egoísmo Y ahora llora Pidiéndome volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de su abandono Y de sueño Y ahora llora No sé si está llorando de verdad Dicen que están muriendo de nostalgas Amar así Mejor al fin Que tener aún amor por piedad Porque yo nací Si en el juego del amor yo no fui desleal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Que me dejaste al borde del abismo Por tu egoísmo Por tu egoísmo Que están muriendo de nostalgas Amar así Mejor al fin Que tener aún amor por piedad Leo Leo Díaz Y ahora llora, llora así Llora, 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 llora así Díaz Gracias.